Música Hola que tal me da mucho gusto estar aquí contigo ahora vamos a hacer unos regalitos para papá y para eso vamos a utilizar paños para limpiar por ejemplo su coche, su computadora, sus lentes estos son unos paños de microfibra y vamos a doblarlos de una manera que le queden más divertidos y solamente voy a necesitar los paños de microfibra y ligas del color de las toallas que vayas a utilizar si no hay de ese color también puedo utilizar ligas de estas pequeñas que son en color transparente primero esta toalla, estas toallas miden 40 centímetros por lado y la vamos a doblar así puedes recortar la etiqueta o dejarla por la parte de atrás en el que vienen las instrucciones de lavado y la vamos a doblar así solamente tengo que cuidar que me quede aquí en punta porque esta va a ser una corbata y la doblo hacia adelante esta parte y aquí voy a colocar una liga que tal rapidísimo es muy sencillo verdad es muy bonita, muy vistosa y muy práctica mira este otro paño en azul también tiene muy bonito color esta mire 50 centímetros aquí sí que el tamaño no importa y la vamos a doblar igual si sale mucho la etiqueta también se la podemos recortar y aquí la sujeto y la voy a doblar hacia abajo a que no te llegue más abajo de este pico y lo mismo le voy a poner aquí una liga en esta parte para hacer el nudo para hacer el nudo de la corbata sencillísimo verdad y esta si en el color que sea se van a ver mucho muy bonitas este otro paño mira es más pequeño este mire 30 centímetros por lado la podemos doblar igual solamente cuando nos va a quedar más pequeña la corbata aquí voy a recortar también la etiqueta porque me hace mucho bulto si no tengo una liga de este color le voy a poner también aquí una liga de color invisible o transparente y nos queda así y así nos quedan mira esta corbata es la toalla de 30 centímetros de 40 y de 50 centímetros que pues obviamente queda mucho más larga para que tú elijas el tamaño que tú quieras de 30, 40 o 50 centímetros del lado de la toalla también podemos utilizar este tipo de paño mira este está así como como si fuera un peluchito este sirve para limpiar aparatos electrónicos este puede ser muy útil también como para limpiar la computadora de los papás o este otro este otro es muy suave como una gamusa que es para limpiarle los espejos o cristales en su auto estos también los vamos a utilizar estos paños tienen como dos lados diferentes uno parece como una felpa, un peluche y el otro es más corto aquí si puedes elegir el lado que más te guste y lo voy a doblar así estos necesito que aquí me quede libre que no se junten entonces los voy a dejar así y lo voy a comenzar a doblar así aquí en la parte donde no tenía el doblez le pongo una liga también del color de la toalla y lo voy a extender aquí de los lados como si fuera una corbata de moño a ver le voy a poner otra liga pero más separada y otra un poquito más hacia el otro lado listo y ya me queda aquí una corbata de moño este otro paño para limpiar vidrios mira es un poquito más grande este mide 35 centímetros y también lo voy a hacer una corbata de moño estos a veces vienen cortados como en forma irregular pero vamos a tratar de doblarlo pues lo más derecho posible este lo voy a doblar así en tres porque esta tela es más delgada y lo voy a doblar también más angostito estos los voy a doblar hacia adentro para que no se note esto verde a que me quede así doblado y para ponerle la liga lo voy a marcar aquí esta parte del centro y aquí ya le voy a colocar una liga esta ocasión le voy a dar yo dos vueltas para que me quede más cerradito nada más checamos que las dos nos queden en el mismo lugar y en el puro centro que tal se ve se ve muy bonito es muy práctico este regalo mira ya que no tienen nada de pegamento para no estropear estos paños y así los puedan utilizar y así lucen ya terminadas todas estas corbatas y corbatas de moño son muy rápidas de hacer muy económicas muy sencillas y además muy prácticas bueno pues esto ha sido todo yo espero que te guste mucho que te sirva mucho y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos que hará hoy adiós